Buenos días de Marte, hoy es como si fuera un viernes, bueno para mí un jueves, porque es el último día de clases de la semana. Tengo un sueño y otra vez voy con pintas súper desarregladas, pero es que me he quedado dormida. Buenas, volvemos a las andadas de grabar por la escalera de mi piso y de ir a oscuras, como siempre. Aunque en este móvil tengo flash, lo podría utilizar, que en el otro no tenía. Bueno, pues nada, que ya he comido, me he duchado y todo, como veis, voy con el pelo mojado. Es que siempre voy con el pelo mojado cuando me ducho antes de salir, porque odio secármelo, entre que tardo mucho. Y siempre voy con bulla, pero es que mi pelo es tan gordo que tarda mucho en secarse. Y nada, pues ya me voy a estar con mi prima, que está por el centro y me voy a ir con ella y ya nos vamos para su casa. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que, muñito al canal! Y voy a pasar los vídeos de aquí al móvil, al ordenador, para editar el vlog más de ayer y el del domingo. Al final, hoy tampoco los voy a poder subir, porque ya es tarde, son ya las 9 y 25. Así que a ver... Así que a ver... ¡Suscríbete al canal!